¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese Pum Pum Girl Es una vecina, cuando baila quiere que tanto no la vea I like you Pum Pum Girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese Pum Pum Girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you Pum Pum Girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan tan grande Voy a verte mami, ese Rampampam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy totality Vivete la película flotando en mi gravity Te arrepiento de la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa'lante Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese Pum Pum Girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese Pum Pum Girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you Pum Pum Girl Tiene candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Métese a tunga, tenés a party Tira tus pasos, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos en la rumba Y no va a ser un Pum Pum Girl Otra vez pa' que lance Échale, échale, échale pa'lante Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese Pum Pum Girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea A la que yo Pum Pum Girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese Pum Pum Girl Chiqueña renaline me de la vista prente a mí la lo que sea A la que yo Pum Pum Girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mi beso Pum Pum Girl Chiqueña renaline me de la vista prente a mí lo que sea A la que yo Pum Pum Girl Con jude a las nación lady Intelligencia, she juggalan ari Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila Quiere que traigo no la vea I like your pum pum girl Cama, you know say that I'm a stormy I go glam I like your pum pum girl Take the money, say that I'm a stormy Stop a girl down the lane I love your pum pum girl I like your pum pum girl